El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. En la bicicleta toca la pandereta. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. Con su patín toca el chichín. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. En el subibaja toca la tonaja. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. Junto a las llaves toca la clave. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum, rata, plan. Tajo en oído, uy, cuán sonido. El bicho Juan es muy alagán, canta, baila y pum.